¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este miércoles 14 de mayo del 2014. Les presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Chiapas era uno de los beneficiados con la implementación del programa de desarrollo urbano este año. El proyecto propiciará desarrollar estrategias y programas que desarticulen los diferentes problemas que presenta en este sector. Por ejemplo, controlar la expansión urbana en la zona metropolitana, mayor conectividad del transporte público y disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo de desastres naturales. El presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 94 mil millones de pesos para construir infraestructura de tecnificación que asegurará el abasto de agua para el campo mexicano. El Sistema Estatal de Protección Civil activó la alerta amarilla de forma preventiva en cinco regiones donde se esperan lluvias muy fuertes, aunque se pronostican precipitaciones en prácticamente todo el estado, así lo informó Isidro Hernández Cruz, director de Administración de Emergencias de la Dependencia. Como parte del nuevo sistema de justicia penal que se implementa en el estado de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Cuello, acompañado del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró el Centro Estatal de Justicia Alternativa en el municipio de Tapachula. Para conocer más información puede visitar nuestro sitio web www.cuartopoder.mx Allí encontrará toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas. Les recuerdo que alrededor de las 2 de la tarde es la repetición de noticia al momento por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!